Saludos a todos los visitantes a mi canal en el día de hoy. Hoy hay un debate presidencial en los Estados Unidos, el primero de este año, antes del 5 de noviembre. Hoy a las 9 p.m. hora del este. Por ejemplo, yo estoy en Islandia, son 5 horas a las 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Y así ustedes pueden hacer la cuenta de acuerdo a donde estén ubicados. Este debate va a ser presentado por CNN entre Joe Biden y Donald Trump. Entre los dos, Donald Trump de 78 años, el más joven, los ojos políticos de Estados Unidos y del mundo van a estar pendientes de este debate. Esta noche, cuando uno de los dos esté hablando, el micrófono del otro debe estar apagado. No hay aplausos, no hay bulls, no hay rechiflas. Van a ser preguntas muy concretas. Y en este debate la gente va a estar muy pendiente, en primer lugar, de ver si van a ver a Biden como ese Biden de hace unos días, allá en el discurso de la Unión, energizado totalmente, que la gente realmente desconoce qué fue lo que consumió Biden para tener esa energía, ese nivel de energía tan alto. Hoy en día, principalmente, van a estar pendientes del estado anímico, del vigor, de la energía que va a demostrar Joe Biden esta noche en este debate. Y al mismo tiempo, por parte del candidato Donald Trump, la gente va a estar muy pendiente, no solamente de este America First, que prácticamente fue una consigna que se inventó Reagan y que la siguió Donald Trump, sino que la gente va a estar muy pendiente de ver qué opina Trump sobre la guerra en Ucrania, sobre la OTAN, si va a continuar con su política de que países que no colaboren con la OTAN, no van a recibir apoyo o defensa por parte de los Estados Unidos. La gente se pregunta, ¿qué va a decir Donald Trump esta noche sobre su propuesta para acabar la guerra en Ucrania? ¿Qué va a decir Donald Trump sobre el tema migratorio, como lo hizo en la pasada campaña, que él decía que los mexicanos iban a tener que contribuir para la construcción del muro? Vamos a ver qué se va a inventar Donald Trump en esta ocasión, en este primer debate. Va a haber un segundo debate en septiembre. También la gente espera una respuesta por parte de Trump, al menos su opinión, sobre la guerra de Israel en Gaza. ¿Qué opina del apoyo del actual presidente de los Estados Unidos a Israel en medio de todo lo que ha ocurrido en la franja de Gaza? Va a ser un debate bastante importante. Joe Biden va a estar al lado derecho. Donald Trump va a estar al lado izquierdo. Quien va a permitírsele cerrar el debate por elección de haber lanzado una moneda será el expresidente actual candidato Donald Trump. La gente espera ver si Biden esta noche no se va a dormir o si Trump va a continuar con su mismo eslogan de campaña o va a traer algo nuevo que anime, que motive este debate. Amigos, les recomiendo escuchar, ver este debate porque, miren, los candidatos, por ejemplo, en Irán, estos seis candidatos para la presidencia, ¿qué es lo que están haciendo en las últimas horas? Están imprimiendo afiches frente a frente a Donald Trump, vendiéndole a Irán la idea de que ellos están en capacidad de enfrentarse a Donald Trump. Donald Trump se ha convertido no solamente en un símbolo de alguien que puede acabar estas guerras, sino en un hombre que podría darle nuevamente al pueblo americano fe en el tema económico, fe en el tema migratorio y fe en una posibilidad de una prosperidad. Porque en Estados Unidos ahora hay un nivel bastante alto de incertidumbre. Amigos, los espero en una próxima transmisión. No se les olvide estar muy atentos a este debate. Que la pasen todos muy bien.